¿Cómo murió Yasser Arafat? Es la pregunta que se hacen muchos palestinos desde su muerte hace ocho años. En unos meses pueden obtener su respuesta. Las autoridades colocaron una ofrenda floral ante el mausoleo en el recinto de la Mukata, sede de la presidencia de la autoridad palestina, después de que se exhumaran los restos del histórico dirigente palestino. Expertos suizos, rusos y franceses los examinarán para determinar si fue envenenado o no. Cuando obtengamos las evidencias, iremos a la Corte Penal Internacional. Esperamos que esta sea la primera decisión a nuestro favor, en un juicio de aquellos cuya política consiste en asesinar. La hipótesis de envenenamiento cobró valor tras una investigación de la cadena Al-Yazira, difundida en julio, que encargó a un laboratorio suizo un análisis de los efectos personales del fallecido líder. Las pruebas revelaron la presencia de polonio, una sustancia tóxica. Las sospechas han rodeado la muerte de Arafat desde que su salud se deterioró rápidamente antes de morir en 2004 en un hospital cerca de París. A pedido de su esposa no se le hizo una autopsia, pero muchos palestinos sospechan que él puede haber sido envenenado por Israel. Sabíamos desde el comienzo que la muerte de Arafat no se debió a causas naturales. En sus últimos días de vida estaba muy delgado y frágil. Hubo voces contrarias a la exhumación. Algunos dijeron que se estaba profanando la tumba y que es poco probable que se descubra algo nuevo. Estoy en contra de la apertura de la tumba del presidente Arafat, porque tal como Israel mata a los líderes de Gaza, mató a Yasser. Esto está claro y no es necesario investigarlo. Este procedimiento, además, es irrespetuoso hacia Arafat. Se sabe que lo mataron. Y si se prueba que Israel lo mató, ¿qué se hará al respecto? Las muestras serán llevadas a laboratorios en el extranjero. Llevará varios meses conocer los resultados. Israel niega estar implicada en la muerte de Arafat y desestimó la exhumación como irrelevante.